Es la Tifa Ghetto Records Un Dios, un Amor, un Destino Bless the Love Hey Your Reggae Music Yeah Colombian Breeding Rastafara La Unidad Es la Solución Para Alcanzar La Libertad Hey Sabemos que siempre hemos luchado por lo nuestro y seguiremos haciéndolo hasta el fin Hey Por eso nos unimos en repatriación sin desistir Estamos en Babilonia Luchando por nuestro pueblo con honor Somos la libertad No busques más La lucha está dentro de ti Mis oídos solo pueden escuchar las palabras de pureza, de respeto y verdad Porque somos tan fuertes Porque somos tan fuertes como el árbol que resiste miles de golpes y vuelve a renacer Haremos un camino Haremos un camino Y uniremos nuestros hombros Para levantar Para levantar a aquellos que cayeron Gritando libertad Derezas Caminos La libertad, no busques más, la lucha está dentro de ti Vamos cantando melodías al creador, vamos luchando con la fuerza del león Y nuestra historia toma vida otra vez, para las semillas del nuevo amanecer Vamos cantando melodías al creador, vamos luchando con la fuerza del león Y nuestra historia toma vida otra vez, para las semillas del nuevo amanecer Redemption, Redemption, Redemption Oh, freedom, fight for your right, yeah Redemption